Un hombre de 86 años falleció durante los primeros minutos de esta madrugada luego de sufrir un infarto tras ser asaltado en su vivienda del microcentro. Según se pudo establecer, los delincuentes se habrían llevado dinero y joyas. El caso, según se investiga, se registró poco después de la medianoche en una vivienda ubicada sobre España, al 3.200. Un grupo integrado entre tres o cuatro delincuentes irrumpió en el domicilio tras violentar la claraboya del baño, uno de los lugares de acceso más utilizados por los asaltantes. Habían logrado acceder al sector alto de la propiedad por medio de una obra en construcción lindera. Una vez adentro de la propiedad, se avanzaron sobre los ocupantes de la vivienda, Mario Galdós y su mujer, quienes en ese momento se encontraban durmiendo. Producto de la situación, el hombre sufrió un infarto que le generaría la muerte minutos después. Los delincuentes pudieron hacerse de accesorios de billutería y una suma de dinero en efectivo que sería cercana a los 800 pesos. Pese al rápido arribo de los agentes policiales que se dirigieron a este lugar luego de que se activara el servicio de alarmas, no pudieron reanimar al hombre que ya habría tenido antecedentes cardíacos. Se trata del padre del juez civil y comercial, María Hilda Galdós, y el ex juez, Jorge Mario Galdós. Un importante despliegue policial se pudo ver en el lugar de los hechos con la presencia de la fiscal Viviana Beitía, titular de la unidad funcional de instrucción número 10, en turno durante la presente semana, y referentes policiales como el comisario Daniel Borra, jefe interino de la jefatura distrital, y el subcomisario Ariel Darnet, titular de la comisaría primera. A la par, horas después arribaron a nuestra ciudad el comisario mayor Gustavo Carreiras, jefe departamental de la policía bonaerense, y el comisario inspector Nelson Nogueira, responsable de la jefatura de la delegación departamental de investigaciones de Azul. Con la presencia de estas autoridades y agentes del servicio externo de las comisarías de la ciudad, se conformó una mesa de trabajo para poder establecer la identidad de estos delincuentes. Según se pudo precisar en estas últimas horas, según lo informado desde diversas fuentes, habrían indicado que algunos de los nombres de los delincuentes se estarían manejando por estas horas. no han querido dar demasiada información, por supuesto, para seguir con el curso de la investigación.